Bueno, y seguimos aquí con una mujer muy guapa, emprendedora y que hoy se hizo acreedora a un premio muy importante, presúmelos. Me encuentro con la licenciada Ana Cortés. Cuéntanos cómo te sientes, Ana. Pues me siento contenta. Digo, no todos los días se recibe un reconocimiento que es tan limitado en México, ¿verdad? En México se hace más válido reconocer a la persona cuando ya murió, en lugar de reconocerla cuando está en vida. ¿Verdad? Para que pueda seguir trabajando más. Entonces, bueno, contenta, satisfecha. Cuéntanos de qué se trata tu empresa, cómo nace, qué es lo que hacen y qué es por lo que te haces acreedora hoy a este premio. Bueno, la compañía se llama Creadores de Éxitos y lo que hacemos nosotros es dar educación financiera y de contexto empresarial. Trabajamos con el carácter emprendedor y con todo lo que es la madurez emocional que requiere una persona para poder manejar sus finanzas de manera correcta. Con todo el rompimiento de paradigmas de escasez que están súper, súper arraigados en México y Latinoamérica. Nosotros empezamos en el 2011. Ahorita ya estamos en más de 25 ciudades en México, abriendo ya tres, cuatro países en Sudamérica. Y bueno, en total pasión por cambiar la realidad del mexicano, del latinoamericano en relación con el dinero. Y sobre todo, bueno, buscando la forma de poder poner nuestro granito de arena en la transformación, no solamente de la economía, pero de la realidad que vive cada persona en este continente. Entonces, es cierto esto de que estamos en una carrera de la rata, ¿no? Trabajamos para vivir, vivimos para trabajar y siempre es un ciclo, un ciclo, un ciclo. O sea, ¿se puede romper ese ciclo? ¿Se puede tener un pensamiento de abundancia, crearlo y salir, como dices, de este paradigma de pobreza, de escasez? ¿Se puede? Pues es, mira, esa pregunta es como si tú me preguntaras, ¿pueden los políticos dejar de ser corruptos? ¿Sí me explicó? ¿Se puede? Pues sí, sí, se puede. La pregunta es, ¿los políticos quieren dejar de ser corruptos? Y no me refiero a todos los políticos, porque hay políticos que merecen todo mi respeto y que están haciendo un trabajo excelente en donde se encuentran. Pero es la misma pregunta que se le debe hacer al ciudadano. ¿Tú deseas dejar tu mentalidad de escasez? ¿Deseas dejar tus hábitos? Que lo único que hacen es darte satisfacciones inmediatas y puedes empezar a ser más disciplinado, puedes empezar a comprometerte más contigo mismo, puedes dejar de pensar de manera negativa y dejar de dar en el chisme. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Es más acerca de, ¿deseas hacerlo? Porque de poder todo se puede en esta vida, lo único que no se ha logrado es resucitar un muerto, ¿verdad? Y por ahí hay algunas historias de gente que sí lo ha hecha, ¿verdad? Entonces, de que se puede, se puede. La pregunta es, ¿queremos realmente cambiar esa idiosincrasia en Latinoamérica? Bueno, pues ya lo saben, si quieren cambiar, se puede, ¿no? Le damos un aplauso a nuestra licenciada Ana, que la verdad está muy bonito su premio, muéstranos, por favor. Gracias, aquí está, mira. Y pues ya saben, ¿quiénes están interesados? ¿En dónde los pueden buscar? La página de internet, creadoresdeéxitos.com, también en expoeducacionfinanciera.com, y bueno, ahí pueden encontrar los links a todo lo que tenemos, de verdad, de muchísima educación para quien sea, donde sea, y no nos esperemos a estar tronados económicamente para empezar a educarnos. Tenemos que empezar de ya, y sobre todo, educar también a nuestras familias, a nuestros hijos. Bueno, pues gracias a Ana por estas palabras de abundancia, y bueno, pues seguimos adelante. Felicidades. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.